Agonizaba el año 2016 y la necesidad de adquirir gasolina era mayor entre los automovilistas, antes de que incrementara el precio de los combustibles. El flujo vehicular se ha incrementado demasiado por el mismo pánico del aumento en el precio de la gasolina. Por ponerte un ejemplo, en un tanque de 55 litros son 130 pesos, lo que te vas a ahorrar si lo llenas hoy. Si lo llenas el primero de enero, vas a pagar 130 pesos más. Lo que a nosotros nos está preocupando por el ramo en el que estamos es que haya un desabasto por parte de Pemex. Miles de poblanos abarrotaron este sábado las principales gasolineras del estado, antes de la llegada del año nuevo y con el incremento a los hidrocarburos. Algunos usuarios hicieron referencia que tuvieron que esperar hasta una hora extra para poder cargar sus tanques, además de que en algunas estaciones se condicionó el servicio a solo 20 litros. Esta situación generó que el combustible comenzara a escasear en diversas estaciones, por lo que las pocas gasolineras que contaban con líquidos se llenaron rápidamente, volviéndose un calvario para ser atendidos. Vengo del boulevard Atlixco, fui a cargar gasolina allá, pero que ya no hay gasolina, entonces vine para acá, para el boulevard. Pues ahorita voy a cargar 40 litros para tener reserva, para prevenir ahora que regreso a clases. Pues yo creo que economizar al máximo el vehículo, usar lo menos posible el vehículo para poder ahorrar en la cuestión de economía de gasolina. Nada más que ahora va a ser más 20% más, o sea, si lo lleno con 600 va a ser con 700. Me asombra un poquito, ¿no? No espero encontrar tanta gente, pero es parte de lo mismo. No, esperamos ahorrar un poquito, 50 pesos al menos hoy, y ya para la semana entrante pues nos la estarán aplicando, ¿no? Pero hubo estaciones que desde el jueves pasado empezaron a quedarse sin combustible. Bastante, o sea, queremos cargar gasolina, o sea, bien, pero pues se acabó todo así, ya no hay. Ahorita vamos a buscar otra, a ver si de casualidad llega a haber, pero si no puedes esperar. Este caos se mantuvo durante todo el 31 de diciembre. La zona sur fue la más afectada en cuanto a escasez de líquido, aunque la zona norte de la ciudad se mantuvo con largas filas para cargar. Con imágenes de José Luis Cortés, Óscar Lozano, Azteca Noticias.